El Ministerio de la Producción, a través de Fondepest, adjudica el primer proyecto pesquero artesanal mediante obras por impuestos a la compañía minera Antamina. Un día especial, porque ya se suscribió este importante y trascendental convenio para la ejecución de un nuevo desembarcadero pesquero artesanal aquí en nuestro puerto Guarmey. Y esto significa el desarrollo y progreso para el puerto Guarmey y para la provincia de Guarmey, donde los pescadores artesanales vamos a descargar nuestros productos hidrobiológicos como debe de ser. Y nuestras trabajadoras, procesadoras del PGR, del Calamar, de los productos hidrobiológicos, trabajen de una manera adecuadamente. Y hoy día estamos construyendo confianza de la mano con el sector privado. Quien, en lugar de pagar los impuestos al fisco para que se vaya a la caja nacional, con ese dinero construirá algo para esta población. Sentimos que somos parte de un ejemplo que se está construyendo de trabajo articulado y que además convierte recursos minerales y los impuestos en diversificación productiva. Esta obra va a ser a un 100% beneficiosa para todo el sector pesquero. Es el resultado de un trabajo articulado, gobierno central, gobierno local, empresa privada, Antamino. Y le sumamos el apoyo incondicional de nuestros hermanos pescadores del puerto y la población Guarmeyanda. Este proyecto va a beneficiar a todos nuestros hermanos pescadores artesanales, mejorando y dinamizando su economía familiar y por ende la economía de la provincia.